¿Con qué sensación te vas tras este resultado y el accionar de tu equipo esta noche en el Estadio Azteca? Un partido donde me parece que priorizamos el orden, maniatamos a un rival a no tener llegadas. Y en el contragolpe, en el espacio largo, creo que habíamos salido beneficiados. Desafortunadamente no tenemos la puntería precisa para poder llevarnos el partido. Chuy hace un par de atajadas muy buenas y al último minuto tenemos la jugada del gol, pero bueno, no se dio. Y tranquilos, vamos con la conciencia de sacar puntos en casa y el próximo sábado volver a sumar. Gracias. Por favor, Sergio de Deportrece. Gracias, muy amable. Buenas noches, Miguel. Sergio Venegas para Deportrece.com. Bueno, desde hace tiempo tengo preguntando, pero eres el rey de las remontadas. empiezas perdiendo, logras el empate. ¿Qué te ocupa para este final o este cierre de temporada? Y te deseo mucho éxito, Miguel. Gracias. Gracias. Pues ganar. La verdad que el equipo hace bien, trabaja bien, ocupa los espacios, genera jugadas, triangulaciones, pero nos falta ganar. Dar ese golpe de triunfo que haga que el equipo ya dé ese paso para los siguientes escalones. Pero bueno, estamos trabajando. Yo veo al equipo bien. El gol de ellos es una jugada muy desafortunada nuestra. Desafortunadas las jugadas que se rebanan y que el portero estaba anticipando. Y bueno, pues, circunstancia en contra, pero el equipo no baja los brazos. Y afortunadamente, rápidamente empatamos el partido. Gracias. Matías, Giraudi, por favor. ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches. Matías, Giraudi, para Once Diario. Bueno, primero preguntarte si sentís que dejaron escapar una chance, sobre todo por cómo se dio el partido. Y teniendo en cuenta que un rato antes, Rayados había perdido y cualquiera de los dos equipos que ganaba se colaba ahí como cuarto lugar. Y la segunda cortita es, volvió Guiñac. Este es el Guiñac que quiere Miguel Herrera, más allá del gol, por el partido que jugó. Bueno, sí, sí, se nos fue la posibilidad de meternos entre los cuatro. Creo que lo buscamos, nos ordenamos bien ante un rival que sabe mantener los espacios. Pero, pues bueno, seguiremos trabajando. Sí, sí, queremos ver a Andrea, sí, en ese nivel. Vamos a ver cómo termina, porque justo recibió otro golpe ahí en el tobillo que venía un poquito tocado, pero terminó bien. En cambio, es obvio, porque ahora sí tenemos que cuidarnos. Tenemos ahora sí ya el equipo más completo. La banca está más fuerte, más sólida. Y vio bien, bien el resultado. Y ojalá Guiñac siga en ese proceso. Gracias. Alejandro Aguirre, TV Azteca, por favor. Muchas gracias, Alex. ¿Cómo estás, Miguel? Buenas noches. Alex Aguirre, Televisión Azteca Noreste. Miguel, sobre Andrés, sobre Guiñac también. ¿Qué nos puedes decir del festejo? ¿Va contigo directamente? ¿Lo celebran de manera bastante efusiva? ¿Qué nos puedes platicar de ese festejo que tienes con André en su gol? No lo sé. Él se encargaró hacia la banca. Yo estaba ahí. Yo creo que es el gusto de sentirse goleador. Antes de empezar el partido, le digo, hoy en la noche cae tu primer gol. Y yo creo que por eso va ahí a la banca, ¿no? Porque hace un extraordinario gol. Pero no le veo más allá de eso que haya festejado. Porque a lo mejor el decirle que hoy caía su primer gol y justo fue un gol importante, ¿no? Pero bien, como todos, ¿no? Todos festejamos contentos por el regreso de André, por su gol, porque le va a dar mucho más confianza. Gracias. Últimas dos preguntas. David Espinosa de Fox Sports. Gracias. Buenas noches, Miguel. Gusto saludarte. David Espinosa de Fox Sports en vivo para la última palabra. De lo que fue hoy esta visita al Estadio Azteca con este empate, después viene Pachuca, obviamente, en casa. Pero para lo que será otra vez una nueva visita para el siguiente fin de semana a esta cancha, ¿crees que se pueda dar una revancha o, de cierta forma, un mejor resultado, conseguir los tres puntos? Sobre todo por un partido que, pues, trae consigo muchas cosas, ¿no? El enfrentarte a las aislas de la América, pero también lo vital que sería ganar. Mira, voy a pensar primero del miércoles. Es vital ganar de local porque no hemos podido, no hemos perdido, pero no hemos podido sacar un resultado que deje contenta a nuestra gente. Y creo que es momento. No va a ser fácil. También el equipo de enfrente es buen equipo. Pero vamos a ir con todo, ¿no? Ya el equipo más completo, más vasto. Vamos a pensar en el miércoles y después del miércoles pensaremos en el siguiente partido. Gracias. Última pregunta, Eric González de Cancha, por favor. Muchas gracias, Alex. Buenas noches, Miguel. Preguntarte y ahondar un poquito más sobre el tema de la clasificación hoy. ¿Cuál es el sentimiento del equipo tomando en cuenta que tenían la posibilidad, por segunda ocasión consecutiva, de colarse en puestos de liguilla? Y hoy por un empate no se les da subir al cuarto puesto. Gracias. Pues mira, como te digo, estamos trabajando. El equipo hace un buen partido. Se ordena. Las oportunidades más claras fueron nuestras, pero no las concretamos, ¿no? Seguimos trabajando para dar ese golpe de autoridad. Bueno, vienen partidos importantes. Nos quedan cuatro fechas y sobre esas cuatro fechas tendremos que ir con todo para meternos de lleno a la pelea por esos cuatro lugares.